Hablemos de autoestima La autoestima se define como la valoración y aceptación que tenemos hacia nosotros mismos Es un pensamiento que debe o debería de depender de nosotros mismos Sin embargo, muchas veces en nuestra vida hemos tenido que pasar por situaciones donde nuestra autoestima dependía de lo que la gente piense Entonces, entendemos que la autoestima es un concepto que se debe trabajar día a día Es un cuidado que debemos tener con nuestros propios pensamientos y sentimientos Y con cuidado nos referimos a la base de construcción que lleva a generar una buena autoestima La cual se empieza desde las metas Y si esa meta obtiene un resultado positivo, nuestra autoestima es positiva ¿Y por qué entre comillas todo este tiempo? Porque le damos a la autoestima El peso que no queremos darle a la sociedad que es dicha autoestima Se construye Entonces, yo te pregunto ¿Tenés baja autoestima? ¿O solo expresas la estima que el mundo te dio?